Hola, buenas. Buenas, ustedes dicen que los sueños no se cumplen, pero yo estoy aquí en el Eilof de San Juan, Centro de Convenciones, con Juan Dalmau. La realidad es que yo creo que, no sé, yo debo salir en los libros de texto como el ejemplo a seguir. O sea, pap, marcando historia. Hace un montón de tiempo que no hacíamos esto en el canal. Bienvenido, Juan. Pam, pam. Pam. No empieces. ¿Cómo estás? Sí, porque ya, ¿quién se va a poner en rojo primero? Exacto, exacto. Me vas a ganar. No, porque yo creo que tú me ganas, porque yo creo que tú me vas a ganar en rojo, porque yo tengo un poquito de maquillaje. Yo sé que ya mismo se va, pero bueno, anyway, ya él está súper rojo. Yo no sé por qué, todos están en las mismas, ustedes en sus casas y él. Nadie sabe qué es lo que vamos a hacer aquí. Probablemente muchos de ustedes están pensando que vamos a hacer un reto de pique. Eso no es. Yo te prometí, hablé con él cuando estábamos cuadrando de esto y yo te prometí que ni baile ni pique. Ni baile ni pique. Le dije, confía en mí. Confié, confié. Confío y aquí está. Yo confío, yo confío. Hoy vamos a usar la lengua. Ya, esto se fue. ¿Tú sabes lo que es un M-berry? No. No. Eso es una fruta que básicamente le dicen el Miracle Fruit o Miracle Berry, una cosa así. Porque esa fruta tú te la comes y te cambia por completo el sabor de las cosas. Ok. ¿Ok? No, no sabía. Pues, ustedes probablemente se están enterando ahora. Yo tengo aquí un M-berry. Nosotros, cada uno se va a comer un M-berry. Nosotros los dos nos vamos a comer uno. Y para eso es que están estos devices. Digo, si tú quieres lo podemos usar para otras cosas después, pero es una... Whatever, eso no va para el video. Estaba preocupado. Tú te vas a poner este device para taparte los ojos y que tú no veas lo que yo te voy a dar a probar. Ok. Una vez tú lo tengas en la boca... Una vez tú lo tengas en la boca, me vas a describir el sabor de lo que tienes, de lo que te estás comiendo. Una vez tú lo describas, tratas de adivinar lo que es. Ok. Y cuando digas esta cosa, ahí te levanta el blindfold ese y vas a ver qué fue lo que yo te di de comer. Ok. ¿Está bien? Está bien. Pero tú vas a hacer lo mismo conmigo. O sea, yo voy a probar unas cosas diferentes a las tuyas. Ah, ok, ok, ok. ¿Por qué te asustás? No, está bien. Está bien. Es que las intuiciones están en las que... Ok, para que sepan, producción hizo dos cajas con un montón de cosas de comer adentro. Yo no las hice, yo no sé qué es lo que hay dentro de esas cajas, al igual, Dalmau claramente no sabe. Así que los dos no hay ventaja, no tengo ninguna ventaja sobre ti, no sé qué es lo que hay dentro de las cajas. Así que, ¿estamos ready? Estamos ready. Vamos a ver. Ok. Aquí están las cajitas. Mira lo que vamos a hacer. Quiero ser lo más justa que yo pueda en mi vida. Ok. Ok. Para que tú jamás dejes de confiar en mí. No está bien. Never. No confío. Ok. Mira. Vamos a mover las cajas. Ay, Dios mío. Y tú escoges la que tú quieras. Esta. Esta es la tuya. Producción. El M-Berry no funciona igual en todas las personas, incluso hay personas que no les funciona. Ok. O sea, que simplemente, pues, nada, su lengua es de acero y, pues, no les funciona. Ok. Este, pero nosotros queremos hacer la prueba, a ver si a ti te funciona y si a mí me funciona, lo vamos a hacer con limón. Ok. Ok. Lo voy a exprimir. Para que tú lo pruebes y me diga si te sabe a limón normal. O sea, esto es una prueba bien sencilla. Ok. Tengo aquí. Chupámoslo mejor. Ok. O sea, esto es sin el M-Berry. Sin nada, no tienes el M-Berry. Limón. A vergon. Agrio. Sí, agrio, agrio. Bueno, pues, ahora te voy a dar el M-Berry. ¿Cuánto tiempo a la producción le tomó montar esto? Estuvimos cuadrándolo tú y yo como un mes, ¿verdad? Así es. O sea, mientras más pasaba el tiempo, más el deseo de venganza. Exactamente. Agrio, pues, no responde rápido. Terrible. Son cositas que pasan. Ok, ya tengo una. Tienes una. Tiene instrucciones. Tiene instrucciones. Ok. No tragues. No, no, la disuelvo para que tenga el efecto que... Lengua, 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 lengua. Ok. Ok. Esto. Yo te dije que era algo que tú nunca habías hecho en tu vida. A tomate no sabe. ¿A qué sabe, by the way? Sabe. Sabe raro, pero no sea malo. ¿No? No. ¿Como un berrycito, como un raspberry? Sí, exacto. Ok. Pero soso. Soso. Ok. ¿Qué nervios? Quiero que tu lengua funcione. Tanto. Ahora, oye, y si de repente el limón, me sabe a limón, se echaba el programa. Mano, lo arruinaste. No, pero... Pero la presión es fuerte. La presión es bastante fuerte. Nada. Una producción de un mes, cosas pedidas por internet, cosas que no se consiguen. Pero nada. Tú relax. Estamos bien. Mano, debíamos haber empezado como a las 5 porque esto no se disuelve. Me siento defectuoso. Porque no se disuelve. A lo mejor tienes la lengua de acero. A lo mejor tú eres una de esas personas con la lengua de acero. Qué mal, pero qué bien. Vamos a ver. Nada, ¿no se disuelve? Sí, sí, sí. Sí, ya. Después de eso hay que esperar como que un ratito, unos segundos. Ok. Ok. Tengo tantos nervios. Y tú también. Yo también. Yo sabía que esto no era buena noticia. No, pero realmente pudo haber sido súper peor. Sí, no, no. La verdad es que te agradezco que las sugerencias me las aceptaste. Sí. Jamás en la vida. Nunca. Nunca. ¿Sabes lo que pasa? Es que no me lo haría a mí misma. Jamás en la vida me pondría a bailar yo misma. Nunca. Del maldina de la lengua de Iron Man. Eso se establece en este video. Tu lengua solo es un Avenger. Estoy loca por saber. Porque producción, la realidad es que se superfajó. Y quiero que sepas que... Yo voy a hacer un research. Super research. Porque yo no sabía esto. Hizo super research. Y el research no solamente de la pastilla, sino de las cosas. Incluso, debo decir, debo darle crédito, gran crédito a producción. Que producción, para que lo sepan, probó la pastilla. Y probó cada cosa que hay dentro de estas cajas para ver si realmente funcionaban. Milla extra. La verdad que sí. Creo que lo estás diciendo para hacerme sentir a mí mejor. Pero... Es verdad. Es super cierto. No te voy a mentir. Por lo menos en eso no. Yo creo que ya está. ¿Estás listo? Ustedes no lo saben, pero vamos a esperar un minuto. No lo vamos a hacer esperar a ustedes ahí con nosotros. Pero, para que sepan, cuando corten y volvamos, pasó un minuto. ¿Ya? Es rápido. Un minuto se va volando al lado tuyo. Sí, gracias. Igual. Imagínate la vida entera. Mira, ya vamos a empezar esto. Ok, pues tienes que chupar el otro cantito de limón a ver si te cambia el sabor. Ok, vamos a ver. Este es el momento importante porque si me sabe limón, esto ha sido un fracaso. Literal. Entonces, yo soy defectuoso y toda esa cosa. ¡Wow! ¿Qué? Sabe dulce. ¿Dulce como limonada? Sí, pero dulce. ¿Qué? Ya lo es surreal. Sí. ¿Qué? Yo tengo que empezar esto ya. Como si fuera como una mandarina. ¿Y una mandarina? ¿Estás bien dulce? Ah, sí. Me puse el face shield porque me voy a pegar a ti si tú me lo permites. Yo te lo permito. Me lo permitió. Y entonces tú ponte la venda. Te iba a dar la azul, pero decidí darte la violeta. Pensé que era más apropiado. Recuerdos. Hay una súper regla. Y es que no puedes oler. Ni obviamente ver porque por aquí tenemos... ¿Pero no ves nada o sí? Ahora no veo nada. No ves nada, ok. Cool que no veas nada, pero no puedes oler. Cuando yo vaya a este hacer... Cuando yo te vaya a dar el producto en la boca... Ok. Tienes que aguantar la respiración. Ok. Ok. Me voy a poner en guantecito. Todo súper seguridad. Ah, porque tú me lo vas a dar. Claro. ¿Qué pensabas? No, yo esperaba menos. Contrario a con Pierluisi, yo esperaba más de ti. Uy. Me asuste. ¿Quién cogiste la caja número dos? Diablo. No me digas eso. Ok. Bueno. Producción la hizo. Si escuchan algo... Pero eso es como Jurassic Park. Sí, se escucha algo. Ahora mismo se tiene que escuchar. Si ustedes lo escuchan, es que recuerden que estamos en el A-Loft de San Juan del Centro de Convenciones. Y pues, hay cosas pasando. Bueno, me voy a pegar a ti. Me voy a pegar un poco más. Ok, llegó el momento de no respirar. Ok. Y tú vas a escoger lo que me vas a dar. Sí. Pero eso en verdad lo escogió Producción, no fui yo. Uno, dos y tres. Fíjalo. ¿Qué es? Eso tiene que ser ajo. Quítate la venda. ¿Y la garantía de que entonces ya...? Es ajo. ¿Es ajo? Sí, la pegaste de primera. Coño. Perdón. Puedes decir coño. Bueno, porque... Es que el sabor está fuerte. El ajo no funcionó, Producción. El ajo no funcionó. Ok, y esto... Bueno, vamos a ver. ¿No ves nada? No. Ok. Estoy bien pegada a propósito y no tengo que estar tan pegada. Yo no había tenido un dedito así. No, pero mira. Qué bueno que estoy aquí. Bueno. Hace bien el tener el face shield porque no lo da ajo. Es bien fuerte. No, pero lo vuelvo. La va súper bueno. Ok. Va a la otra. Describe lo que sabe. Es como... Como... Como pasta, como... O sea, pastoso. Ok. Pero no tiene... No tiene sabor particular. Es como que te... Como si fuera la textura de mantequilla de maní. Ok, pero el sabor nada, a nada. El sabor nada. A nada. Ni a dulce random, ni a dulce barato. Sabe un poco de... ¿Cómo se llama? Como si fuera sour cream. Ok. O algo así. ¿Sabes qué? Pienso que en Dalmau no está funcionando mucho el enberry. ¿Qué pasó? Porque es goat cheese. Y el goat cheese tiene un... No es que sepa sour cream porque no sepa sour cream, pero tiene un trasuntito. O sea, lo pegaste bastante. Sí, pero yo creo que tengo que ir por la textura. Ok. Anyway, no lo pegaste. No lo pegué. Día, diablo, espérate. ¿En serio esto? ¿Esto es esto? Diablo. Sé que no debo hacer más comentarios. No. No debes. Incluso yo nunca había visto esto en mi vida. Nunca lo he probado. No sé cómo sabe, pero... Bueno. No huelas. Diablo, eso... Yo creo que yo sé lo que es. ¿Qué? ¿No lo vas a describir? Ya, sí. Sabe como... Un poco picante. Un poco... No es tamarindo, pero es como si fuera un sabor así... ¿Como jengibre o algo así? Algo parecido. Me está como... Como salsas que se usan en comida china. ¿Como salsa soya de esas así, este... O parecida? Sí, parecida, pero no es salsa soya. No me sabe tan salado. Levanta de lado. Vamos a ver. Esto es vinagreta de blue cheese. No se parece en nada. Pero cero. Cero. Nada. Nada que ver. Incluso yo no sabía que existía la vinagreta de blue cheese. Ok, siempre tapa. Voy, 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 voy. Estás peinadito. Estás lindo. Gracias, gracias por ser acá. Para no bajarte impresionante. Nunca podrías. Ya lo presto... Ay, milen. Necesito así como devices. No, 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 no. No puede ser, niña. Forma... No puede ser. Ay, basta. Toma, metela la lengua. Está frío. Está frío. ¿Y cómo sabe? Sabe como... Como naranja. ¿Como qué? China, toronja. Es toronja. Ah. Es toronja. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene la lengua de Iron Man? Es guía. Que esto... Ok. Ya sé que estás usando un gotero o algo. Esto. Eso se lo que es. ¿Qué? Cerveza. Cerveza. Basta. Puedes dejar... ¿Puedes parar? ¿Qué tipo de cerveza? Bien difícil. Sabe flat. No sé qué cerveza. No la puedo identificar. Quítate el blindfold. Es cerveza. ¿Por qué la has ganado toda? Menos una. Menos la del Blue Cheese. Ok. La cerveza negra. A mí no me gusta la cerveza negra. Me parece bien fuerte. Y esa es de esas. Pero a ti no te sabe así. A ti te sabe a normal. Exacto. Me sabe como cuando te tomas una cerveza que enfriaste y cuando la abres está flat. Ah, ok. Ok. Bueno, pues vamos para último. Bien frustrada. Bien que quede. Bien. 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 Soy la envidia. Ustedes lo saben. Pienso que es una uva. Blanca. Pero no sabe a uva. ¿Y a qué sabe? Un sabor más... Que no es dulce, no es agrio. Es como que a guau. A guau y ya. O sea, es como... Ok. Levántate de esto. No estás tan lejos porque es un grape tomato. O sea, es un tomate. Obviamente no te supo a tomate. No, no me supo a tomate, pero me supo como que flat, como a guau. Ok. Ok. Producción dice que yo estoy ayudando del momento. Yo no creo que eso sea cierto. Él pegó tres y falló tres. Ahora vamos a ver cómo me va a mí. Estoy loco, Apolio. Venganza. Venganza. Qué nervios. Estoy chupándome la pastillita. Deme un break. Vamos ahora. No... No empieces. Te estoy diciendo que no empieces. Ya estoy nerviosa. Sí, no, no, es que de todas maneras que te pongan las gafas, te vas a dar cuenta. Ahí es que es malo. Oye, pero no te chupaste el limón al principio, o sea, fue un ego. Producción está súper ajorando, súper ajorando. Y sabes que no puedo ajorar mi lengua, ¿verdad que la lengua no se ajora? No. Never. Estamos listos. Listo. Pues te tienes que cubrir los ojos, pero primero pruebas el limón. Ah, verdad. Para saber si funciona o no funciona. Ok. Qué nervios. Bueno, que a ti no te eso funcione. Y a lo súper dulce. De verdad. Súper dulce. Sí. Es que es surreal porque no es ni un poco, ¿eh? Que uno se lo comería como si fuera una mandarina. Literal. Pero me sabe a limonada. Sí, pero dulce. ¡Diablo! ¡Guau! Ok, vamos a empezar esto. Vamos, vamos a empezar. Dale. Me voy a ponerme a mí. No puedo con esta presión. No puedo con estos nervios. Esto va a estar súper cool. Me estoy disfrutando primero lo que estoy viendo. ¿Un espejo? Ah. Por ahí va. Pero mira para acá. Ok. Qué bruto. Describe. Sabe a... Sabe a frutita. Sabe como... Como una frutita... Tal vez como una uva. Pero sé que una uva sería súper obvio. Pero sabe a uva. Ok. Ok. La uva de la violetita. Sin pepa. Bien específica. Gracias, sí. Casi, casi. ¿Sí? Dale, abre. No. Mentira. No, casi, casi. Son blueberries. Ah, pero cool. Sí, está en la misma familia. Sí, este y sí. En verdad. Son palientes. Son bolitas. ¿Sabes? Y en verdad, yo podría decir que gané. A mí no me dejaste pasar el queso de cabra. Que esto va a hacer. Por el sour cream. Y son de la misma familia. Fíjate, pude haber dicho blueberry. No, estás cortando. Esa no la vas a pegar. Vamos a empezar por ahí. Es manzana. Porque te estás burlando. Es manzana, es manzana. Es manzana, no soy, la textura es como más o menos como manzana, pero yo creo que es de las manzanas rojas, porque se siente la... Bien, entre eso es específico. Sí. Soy bien experta, quiero que sepas que soy, esto es un dato que nadie me preguntó, soy bien experta en agua, en sabores de agua. Ok. Todas las aguas son diferentes. El que diga lo contrario está bien erróneo y en manzana. Ok. Eso es manzana. Puedes descubrir tus ojos y darte cuenta que te equivocaste. Ah, eso es estrellita. ¿Cómo se llama? Carambola. Carambola. Carambola, por ese día no la vas a pegar. No. Estrellita te va a despedir años. ¿Tú eres de cagua? De guaynado. Yo soy de cagua, tuve que salir de cagua para saber lo que era carambola. Soy de guaynado, pero mucho peor. Exactamente. Ok, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo había probado eso antes. Sí, le llama manzana. Mira, va. Ok, abre. A mí me da risa, porque yo te he hecho un montón para vengarme por el montón. Sí, bueno, es un súper montón y yo te he tratado súper bien hecha un poquito. Con el ajo, no. Eso es sour cream. Eso es sour cream. Pero abre para que... Miren. Perfecto. Yo no sé si mientras uno va probando distintos sabores, como que te empieza a despertar. Sí, puede ser y se te va yendo. Porque al principio a mí me dio más trabajo que después. Sí. El ajo. ¿Sabes qué? El ajo te marcó. Me marcó por el resto de mi vida. Es que hay unas cosas chéveres. Qué adicto. Son a devices. A ver. Estoy nervioso. Eso es yogur. Eso es yogur. Muy bien. Te empañaste toda la cara, pero yogur... Quiero que sepan algo. Es griego. Exacto. El yogur griego y ese es plain, ¿verdad? Sí. El yogur griego plain, para los que no lo han probado, es el sustituto perfecto para el sour cream si estás a dieta. Ese dato nadie me lo preguntó, pero se los estoy comentando para que entiendan el sabor más o menos. Bueno, es parecido al sour cream. No sabía en lo absoluto. Sabía como un yogur de frutita. O sea, que tú y yo tenemos algo en común que es la cantidad de conocimiento inútil que tenemos. Pero un... Sí, sí. Pero un... Porque acabas de dar una explicación que ni el chef piñero. Yo, o sea, mi almacenaje de información inservible es extremo. Yo tengo el hard drive completo, ocupado de cosas que no sirven para nada. Vamos para lo otro. Vamos a ver. Este está bueno. Ok, abre. ¿Qué me ha dejado boca? Esto es un gomi. Lo escribe. Es un gomi de frutita. Pero... Aquí voy con un dato inservible. Es... No sabe agrio, pero súper sé que es un sour gomi. Y lo sé por la textura que tiene por fuera, porque las cositas sour tienen esa textura. Sour, facho. Lo pegó. Eso mismo es. ¿Contra? ¿Ya se acabaron? No, 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 queda uno. Ahora vas a empatar conmigo. Yo creo. Yo creo. ¿Sabes, Pati? No, no vuelas. No. Fui por ahí, fui por ahí. Aquí ya va. Vamos a ver. ¿Has disfrutado? No. La venganza es extraordinaria. Este es mi ajo. No es ajo. Sé que no es ajo. Por la textura... Ok. ¿Cómo sabe? Sabe a que tengo un súper mal aliento ahora mismo. Pero un aliento, pero horrible. Pero no sé precisar el sabor, porque sé que no es algo dulce. Pero el aftertaste súper delata, que no es algo dulce. Y por la textura, voy a asumir que es sofrito. Contramano. Es sofrito. Lo dejé para el final, porque se fue mi venganza por el ajo. Tuviste una pala de ajo. Me está saliendo por las orejas. Qué placerado eres. Ok. Bueno, pues estamos en empate. Producción dice que tuviste cuatro buenas. ¡Gané! Sí, pero no sé si fue de todo. Sí, súper gané. No, porque yo no sabía que tú conocías tanto de las artes culinarias. No tenías conocimiento de mis artes culinarias. Sí. Mano, esto estuvo súper cool. Honestamente, el review del M. Berry, o el Miracle Berry, como ustedes lo quieran llamar, es que de primera intención, por lo menos nuestra experiencia, de primera intención, brega brutal, te cambia el sabor a dulce, 100%, pero después se va, se va bastante rápido. Sí, eso es lo que me pasó a mí al principio, es que yo, con el limón, lo que pasa es que el primero que tú me diste fue ajo. Eso es inconfundible. Exacto. Es verdad, debí haber dejado el ajo para lo último y ser estratega como tú. Deja que empiece a bajar. ¡Cállate! No sé, no, yo siento que mi aliento es el peor del mundo ahora mismo, pero el peor, el peor, el súper peor del mundo. Bueno, realmente, no, nada, nadie ganó. Digo, yo gané, pero realmente no se gana nada a nadie nunca. Son retos sin premio, tú eres. Sin ningún tipo de recompensa. La satisfacción del dolor ajeno. Correcto, eso llena lo suficiente. El punto es que quedó súper cool, ¿qué gracias? Contra no, gracias a ti por la invitación, gracias por usarme de conejillo de indio, de experimento. Te uso cuando tú quieras. Que se repita. Ah, claro. Bueno, ahora que terminamos con las cajas, ¿probaste? ¿Qué tú probaste? ¿Tú probaste queso de cabra, probaste cerveza oscura, ajo, probaste limón? Pues probate esta. Tiene que haber un lugar separado en algún lugar del infierno para que tú te quemes, te quemes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!